¡Bien, bien, bien! A ver, para los que no te conozcan, nombre y todo. Mi nombre es Arturo García Solís y soy subcoordinador de este séptimo Festival Folclórico de Veracruz. Pero mi querido Arturo es la voz. Yo siempre le presento la voz de los eventos, amigos, de que ustedes siempre escuchan cómo se presenta y todo. Acá mi querido Arturo. Amigo, platicamos rapidito qué vemos, qué vamos a ver. Variado, bonito, bellas propuestas, mucha calidad. ¿Qué veremos hoy? Empezamos con un opening. Sí, aparecen nueve compañías que hacemos un como collage de canciones mexicanas. Bello, bello. Y además muy incluyente. Yo les decía que, mis amigos, es el evento del año del ballet folclórico. Bueno, sí, sí, ya nos hemos, digamos que posicionado. Este en la Bamba, yo creo, ¿no? Ajá. Ajá, ¿no? Son de magnos eventos colectivos que, pues, mira, si en la Bamba fuimos más de dos mil, pues aquí sí llegamos a mil en catorce días. Ajá, mira, imagínate. Abrazamos a niños, jóvenes, adultos, todos y fraternizamos la danza folclórica y eso nos hace una comunidad, pero pues muy, muy bonito. Oye, séptimo, el séptimo, gran festival. Le estaba diciendo aquí a Arturo, ¿sabes qué? Yo siento que este festival es el evento del año para el ballet folclórico, ¿sí o no? Platícame sobre. O sea, son dos. Son dos. El este y la Bamba, ¿sí o no? Ajá, yo le dije, este y la Bamba son los Oscars, pero del ballet. No, o sea, ustedes son los mejores. No, además, ya sabes, los chicos del ballet siempre súper comprometidos. Sí. ¡Yo te heche! Pausa porque acá tenemos que saludar, ¿cómo no? A los que siempre me abren las puertas, cariñosamente. Bienvenida, ya sabes. Bienvenida. ¡Juevenes zapateadores! Vean que se están vistiendo y todos. Saludos acá. Hola. Chicas, ¿cómo estamos? Se me intimida. ¡Hola! Se me intimida, chiquen. Eso. Acá están los jóvenes zapateadores presentes en el séptimo festival, amigos. ¿Qué van a bailar? Tati, ¿qué van a bailar? A ver, a ver. Son Jarocho. Ah, sí. Son Jarocho. Es un fragmento de la obra de Hombres Tierra. ¡Jobres zapateadores! Y es que esta parte me encanta, amigos, porque les decía yo, es como el Oscar, como la alfombra roja, de ver pues el todo detrás. Toda esta parte de arriba, amigos, se transforma totalmente como en camerinos. Y es famoso también entre las redes sociales, ¿cómo no? Ojalá, chiquen, ¿dónde estamos ustedes, chiquen? Allá. Universidad Veracruzana. Voy pues por aquí. Chicas, ¿cómo estamos? Sí, me veo que... Chicas, les cayó la voladora. Estamos con las bellísimas chicas de El Valle de Comprano, ¿no es cierto? Sí. Sí. Oigan, yo me vine temprano porque yo dije, quiero ver... ¿Se acuerdan que vemos un tutorial? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicas? De cómo se arreglan, cómo se pintan. Acá yo me acuerdo que dijo, sí, mítenmelo, ¿síquen? Y ahorita se está maquillando. Pero por el festival el tutorial empezó a las 7 de la mañana, entonces... ¡Oh, Dios mío! Entonces, vamos a hacer algo. Que nos den consejos, porque hay mucha gente que vio los videos y me dicen, varonita, diles, por favor, pregúntales cómo se maquillan y... Proceso de belleza que ellos tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas preguntas, como uno, ¿cuál es el maquillaje estándar? Porque tienen muchos atuendos, ¿no? O sea, tienen muchos cambios de vestuario. Platícame un poco, a ver, primero ahorita, ¿cómo te maquillaste para el día de hoy? Bueno, primero hay que tener la cara absolutamente limpia. Es súper importante. Y bueno, ahora ya existen muchos productos que preparan la piel para poder recibir todo el maquillaje. Y de ahí, por ejemplo, generalmente aplicamos una base líquida, que en nuestro caso, por ser maquillaje escénico, requerimos que sea de una cobertura amplia para que el sudor no se marque y todo eso. Y de ahí, bueno, usamos correctores, usamos... Pues de ahí maquillamos nuestros ojos con... Creo que los ojos son lo más importante, ¿verdad? El pez taineazo, ¿verdad? Los labios son muy importantes. Por eso los pintamos generalmente de color rojo para que los dientes se vean blancos. Ese es el tipico. ¡Oh! Ese es el decreto, amigos. Apúntale, chicas. ¿Qué más debemos saber para las que se dedican a esto y quieren un buen maquillaje? Por ejemplo, nosotros generalmente usamos tonos como ocres, naranjas, amarillos, que son colores como un poquito más naturales. Pero, bueno, existen muchas compañías que utilizan otros tonos, entonces puede variar. Ahí sí es como indistinto. Depende el gusto y, pues, ahora sí, también del director sí dice... Ah, sí les dice, ¿verdad? Claro, sí, ellos nos pueden decir, hoy queremos que se maquillen de cierta forma para que se vean así, entonces hay que adaptar el maquillaje. Pero lo mejor y lo más recomendable son los ocres, estándar, ¿no? Sí, más o menos, es lo que nosotros recomendamos. Exactamente, tonos cálidos es lo que recomendamos. Y de ahí, bueno, las pestañas, pues, también... Las pestañas del número de vaca coqueta, ¿no? Sí, ¿cómo se les llama eso el número? Pues es que hay por números, pero pues cada quien busca también de acuerdo al ojo, porque sí... Si también no lo pueden abrir, pues no, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, si tiene un ojo muy chiquito, no conviene una pestaña súper cargada, porque al contrario, te lo cierras más. ¡Oh! Anótenle el segundo tip. Entonces sí, hay que tener como mucho cuidado y hay que probar. Definitivamente del maquillaje hay que probar y probar y probar. Ok. Ay, miren, la que guapa. Acá más chicas maquillándose. ¡Chicas! ¿Cómo están? Bien. Estamos bien. Ok, sí. Estoy de... Ok, yo sé que están ocupadas, chicas. Las chicas, me repito, ¿qué se están poniendo? ¿Cuáles son sus tips de maquillaje? Ahora nos queremos poner un poquito de contour para perfilarnos la cara. Para que se nos vea más finita. Ok. Todos los rasgos, la nariz. ¿Y se les permiten los peores cimas? No, no, no. Ahorita nos... Ay, yo dije, wow, la primera vez que... Es de acá entre nos. Ah, ok, ok. Pero entonces, los accesorios. Platíquenme un poco de los accesorios. Siempre son los mismos para todas. Sí, pues los mismos aretes, pero hay veces que en algunos bailes llevamos collares, hasta pulseritas. Mira, por acá tenemos... Llévelo, llévelo. Una pulserita para mallas. Ah, mira. Otra pulserita. A ustedes buscan sus accesorios sobre todo, ¿no? Todo nos lo dan. El penacho. A ver, acá lo damos, miren. Ven, haces eso. Uy, muchas cosas. Y muchas cosas. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Nerviosas? Pues más o menos. Pero van... Ya un poquito más controlador. Eso. Suerte, chicas. Muchas gracias. Bueno, el peinado. Eso es muy importante, platícanos. Miren nada más, qué precioso. Es una trenza. A ver, platícanos. Lo que nos hacemos primero es una trenza que es una raya que divide la cabeza en dos. Se hacen dos coletas, se trenzan y nosotros le llamamos a este peinado. Columpio. Ah, sí, sí, parece columpio. De veras que sí, ven qué bonito. Ahorita se los grabo bien para acá. Sí, pasamos lo que es la trenza de este lado por la parte de todo alrededor de nuestro Y trae mallita. Y harto pasador. Mucho pasador para que no se caiga. Sí. Pues una, al final nos ponemos como, pues sí, eso, como una mallita para que no se salgan tanto los cabellitos porque luego muchas tenemos, no sé, el cabello cortado. De grifiladito. Ah, de grifilado. De gran filado. Ajá. Y sí, es más complicado. Ay, ya me he platicado. Ahí está, cumplido, amigos. Luego que la ropa, que la blusa, que esta. De veras. Entonces. ¿Y si se lo retoca? Como que ya ni tiempo les da porque ya es un cambio sobre el truco. A veras no. No, ¿verdad? No, definitivamente. No nos da tiempo, ni siquiera la boquita, nada. Nada. No. Debe de ir harto maquillaje. Ajá. Eso es otra cosa, pero sí debe estar cargadito. Porque, o sea. Depende. Hay gente, es el público, la cámara, todo esto, ¿no? Bueno, lo que nos recalcan mucho los maestros es que, por ejemplo, si es en un teatro, si es en un foro cerrado, el maquillaje tiene que ir más cargado. Si el foro es de día, por ejemplo, aquí en Casa del Lago, el maquillaje tiene que ser un poquito más ligero porque estamos en más contacto con la gente. Te ven más cerca, la luz del día, o sea, depende mucho del foro donde se va a bailar es como te vas a maquillar. Para los que son dedicados al ballet folclórico, pero en varones, ¿algún consejo? Ahora sí, vestuarios y atuernos, ¿qué consejo les darían? A ver. Que siempre lo tengan bien cuidado y lindo. Que sean higiénicos todos. Eso es primordial porque, de veras, no sé, a lo mejor no ven porque están en cámara y ven que bailan bonito, pero suda, ¿verdad, muchachos? Sí, además de su bandito, compañito, una mentita porque estás con la pareja. Ah, este es de los míos, de las mentitas, sí, es importante, ¿verdad, muchachos? El tufazo ahí. El tuveno. Muchachos. Hola. Eh, para que vean que el acondicionamiento es siempre, ¿verdad? Donde sea y como sea. Para que se iluminaten los cuadros aquí. ¿Verdad? Sí. Es de higiene, el orden, tenemos que ordenar las cosas para cómo se van a ir acomodando. Siempre, ¿verdad? Y van a ir bailando siempre uno sobre el otro para hacerlo también. Ok, y ustedes, yo tengo siempre la duda, ¿ustedes son los que compran sus atuendos o el ballet los proporcionan? No, el ballet los proporcionan. Pero, ¿ustedes en lo individual, en lo personal conservan algo o de repente sí se hacen también de su propio clóset? No, normalmente lo da la universidad. Nosotros tenemos los accesorios que son zapatos, paliacates, cuestiones de tirería que nosotros podemos poner. Sí, bueno, pues ahí está ya, buen consejo. Gracias. ¡Volclórico de Veracruz! ¿Puedo pasarme? ¿Qué tal? ¿Qué guapo se ven todos ustedes? ¿Listos? Sí. ¿Es la primera vez que participa en el festival? No. ¿Ya cuántos llevan? No. ¿Ya cómo? ¿Cómo? Platiquenme un poco de su participación en esta ocasión, ¿quién se avienta? ¿Qué van a bailar? ¿Se van a bailar? Pues nosotros vamos a bailar una parte de Pokurrí mexicano. Espero que los conozcan. Gracias. ¿Y? Ana Pau. Mariela. Diana. Lora. Eric. Daniela. Dayan. Mazur. Cristina. Varejo el Clórico de Veracruz. ¡Woo! Dos, dos. Tres, dos, tres. Último. Y cruzo. Un, dos. Alza las piernas. Uno. Iguales. Y se acabó. Ok. Sí, tienes que saltarlo hija. Si no, no va a saber llevarlo. ¡Hola amiguitas! ¡Les cayó la bola bola! ¡Los no se callen! ¡Los no se callen! ¡Los no se callen! ¿Quién nos juega a Atlético Merde? Cevetis 3, el taller del Cevetis 3. ¿Qué van a bailar los chicos del Cevetis 3? Pues ellos están invitados a participar en la inauguración que es el Pokurrí mexicano. Es la primera vez que ellos van a estar aquí. En la escuela tenemos talleres libres, y pues es el taller de danza. ¡Guchitas! 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 ¡Guchitas a todos chicos! ¡Celestias! 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 ¿Nombres? Karen. Paloma. Yaigo. Héctor. Mildred. Xochit. Diego. Villa. Hanna. Dani. No veo. Mariana. Moisés. Ángel. Moisés. Ede. Mandewi. Sino. ¿Quién falta? ¿La Maestra? ¡Dios. J совет. Cricitas a todos, estos dos primeros dinosaurios. Pablo, son chavos. Seguro, es muy estimulante porque es la continuación de todo esto. y las peques. Me voy a meter con las peques. ¡Chicas! ¿Cómo están, mis niñas? ¡Bien! ¿De qué valen son aquí? ¡Morales! ¡Muy bien! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Azaren. ¿Y? Scarlett. Luz. Camila. Paulina. Zoe. Samantha. Aranza. Carla. Valeria. Daniela. ¿Y? Ya, ¿verdad? ¿Tú ya dijiste? No, bueno, ya me equivoco. ¿Cómo están, chicas? Sí. Oigan, están bien chiquititas y van a bailar nerviosas. No. Así me gusta. ¿Con vosotras aquí de Jalapa? No. ¿Con qué tengo el gusto? Con Alfredo Libreros, primero de Coatepec, del Centro de Seguridad Social. Ok. Muy bien. Ok, don Alfredo, platíquenos usted acá de su compañía. De una vía en Coatepec, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos dos grupos, el juvenil y el infantil. Vamos a estar participando ahorita en el Festival Miguel Vélez Arceo. Los que gusten, pues los esperamos los martes, jueves y viernes de 4 a 8 de la noche. Ok. ¿Qué van a bailar ahorita para entrar? Este, bueno, el día de hoy nos toca participar nada más en el Pokurri Ranchero, que nos toca la parte de allá en el Rancho Grande. La más chiquita tiene 6 años. Por acá está la pasareta chiquita. ¿Y el más grandecillo? El más grande. Porque son solo adolescentes. Sí, sí, sí. Supuesto que son la parte esencial. Porque es todo, la mayoría, lo puedo decir, casi el cien por ciento son este música en vivo amigos es música en vivo y ahora acá me voy a meter hola como estamos con quien tengo el gusto más allá pues con la marcha maría del pilar garcía maripa platicanos este de su ballet a ver cómo se llaman y todo esto pues este es el conjunto histórico xana es un grupo pues integrado por jóvenes siempre ansiosos de querer participar en eventos como este festival que es el festival por favor y con miguel vélez estamos contentos emocionados porque hoy partimos parte del ballet sol flórico por supuesto que me da gusto y me enorgullece participar con mi grupo también en este tiempo y qué importante que son jóvenes verdad claro y esa es la idea no de que siempre sembrar en los jóvenes pues ese amor por el arte mejor dicho maestra que me digan eva tienes que pasar a huatusco varonita así que ahí voy ahí voy chicos de huatusco eso y así está el ambiente no puedo pasar a nadie oiga pues a mí me dijeron varonita tienes que pasar con los chicos de huatusco que vienen pero súper preparadísimos así que ya no se están peinando maquillando y toda la cosa así acaso este canal maestro un nombre maestro gerardo huerta colorado es un ensamble de huatusco para la pavalla toda la emoción que vamos a ver de los chicos el día de hoy es un programa de guelaguetza es un tributo a nuestros hermanos oaxaqueños con completo guelaguetza me encanta maestro me encanta de veras a ver chicos por la vida para conocerlos chicos ¿cómo estamos? ¿ya listos para el evento? lo acabo va a ir pasando, va a ir saludando a la camarita, están bien guapitos, ya me voy a matar como 4 veces acá, vean, ellos son los galanes del evento señores, ¡vamos muchachos aquí! ¿Aquí de dónde son? ¡Sí! ¿De aquí de Jalapa? ¡Sí! ¿Estoy la encargada del...? Sí, con la maestra Paola del Ángel. Muy bien, ¿qué van a bailar los muchachos? Popurrí Mexicano y Feria de Chicontepe, la Feria del Maíz en Chicontepe. ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman Pilmitotiani, significa en voz náhuatl, pequeños y grandes bailarines. ¡Eso es todo muchachos! ¡Ya ponganlo chicos! ¡Sí! 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 Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! Tercera llamada. Tercera. ¡Vale! 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 de la bicaranía al despertar la mañana debe cantar su alegría a mi tierra de Quintana con sus bolígales con sus franeras y flores que son como tantos males del amor de mis santos ven y morir con inquietino si muero lejos en mí ven y también soy dormido y que me traigan a mí que digan que soy partido y que me traigan a mí un pico linda impedido si muero lejos de ti ahí eso eso que me traigan a la sierra alguien de los maquillanes y que me cubra esta tierra es una de hombres cabales con sus franeras y la bicaranía al despertar la mañana tiene cantar su alegría a mi tierra de Quintana que me traigan que me traigan que me traigan y que me traigan a mí que me traigan quevisor 功 depending y que me traigan a mí que me traigan que mi estran tri si muero lejos el fin Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Mi vida también me decía, mi vida también me decía Te voy a hacer tus calzones, como los usta y rancheros De los comienzos del agua, de los saqueados del vuelo Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Allá me va a llorar bien, allá donde vivía Ah, ah, ah Soy un mexicano, así que se espero Que estemos en tierra, que es mi nación Un mexicano, un mexicano, un mexicano, un mexicano, un mexicano, un mexicano, un mexicano Se acoló la mansilla, repartió mi corazón Viva México, viva América, viva Soy un mexicano, repartió mi corazón Viva México, viva América, viva Mi santo es un mexicano, un mexicano Soy un mexicano, un mexicano, un mexicano, un mexicano Viva México, viva Viva América, viva Yo soy lo bendito de Dios Viva México, viva Viva América, viva Mi santo es un mexicano, un mexicano, un mexicano A ver qué llegando al caminito A que mi chú, a que mi chú A ver qué llegando al caminito A que mi chú, a que mi chú A que mi chú, a que mi chú, a que mi chú A que mi chú con mi currida, a que vaya enojadito A que mi chú la gorrita, no se puede desaparecer A que mi chú, a que mi chú A que mi chú, a que mi chú A que mi chú, a que mi chú la gorrita Quiero la gorrita sin para la gorrita sin para que me gusten más Pobrecitas y burritas donde vayas y tarta Si la mola y la perruita se arregló a pasar No olvidada la burrita, no se puede que se va a quedar Como si la heredita se hace su poco sombra ¡Ajá! Arregue llegando al caminito ¡Aquí pichú! ¡Aquí pichú! Arregue llegando al caminito ¡Aquí pichú! ¡Aquí pichú! A que la burra tan flaquita necesita Son campitas y se quedan pagaditas ¡Era mi campita! Pobrecita y burrita, no quiere caminar Vamos a buscar el aire, vamos a buscar atrás ¡Ale, ale, perruita, no me hagas el lugar! ¡Cosabón, no llegaremos! ¡Te voy a dar un poco más! ¡Apachula! ¡Avajá! ¡Aaah! 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 ¡Cosabón, no llegaremos! Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, la verdad. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Me gusta tan calento, aunque no hay gran mis cantares. Y digo lo que yo siento, por toditos los frutales Y brilla porque brilla, arregla de las flores Y el cerro que se me brilla, y el guapo que se me adoré Y aunque otro quiera acordarla, yo la debí ser primero Y juro que de robarla, aunque venga jardinero Si la llave estás cantada, en el vuelco de mi casa Y sin saber el jardinero, por saber a él que pasa El cerro que ya no, el cerro que ya no, el cerro que habló Y de liberación Ay mamá, me prende este señor Ay mamá, que querría estoy Viento ya, por irme a la emoción Dejar en su pareja, no hay desinvalación Ay mamá, no hay desinvalación Y de liberación Con más ferocidad No se agarra ranchera Que aprendan las ideas Ay, mamá, que aprendas mi señor Ay, mamá, en el que no estoy Siento ya, con mi me depusión Dejar un cincuantía, vayas y ganas de dos Ah, ah, impresión Ay, mamá, que aprendas mi señor Ay, mamá, en el que no estoy Siento ya, con mi me depusión Dejar un cincuantía, vayas y ganas de dos Dejar un cincuantía, vayas y ganas de dos Dejar un cincuantía, vayas y ganas de dos No hay dos en el mundo entero Y hay sol que brille mejor Si de aquí, la Virgen María Digo que estaría, que estaría mucho mejor Dejar un cincuantía, que estaría mucho mejor En mi vida, no más por hablar, ya hablarás En el estante, oh, en el estante, oh, no más que yo, ya mi nación En el estante, oh, en el estante, oh, no más que yo, ya mi nación En el estante, oh, no más que yo, ya mi nación En el estante, oh, en el estante, oh, no más que yo, ya mi nación No hay dos